Consejales del municipio de San Diego piden a los entes de control investigar al alcalde Cayo Calderón por presuntas irregularidades en la ejecución de varios contratos, entre ellos el proyecto de implementación de energía solar para viviendas en zonas rurales de dicha población. El documento enviado a los entes de control está firmado por los concejales Gerardo Arzuaga, Jorge Luis Amaya, Alberto Ramírez, Dairo Arias, John Robert y Leonardo Trillos. En la misiva, los corporados exponen seis proyectos en los que se habrían presentado irregularidades. Exhortamos a los entes de control como la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación y el señor Personero Municipal de San Diego, que según los principios de vigilancia y control fiscal, adecúe en mesa de trabajo de vigilancia y control a la Alcaldía Municipal de San Diego, dice el oficio. Dentro de los proyectos se pide investigar el convenio interadministrativo firmado con la sociedad ASEO Caribe Colombia, donde la Contraloría General del Departamento del Cesar encontró unos hallazgos. De igual manera piden ponerle lupa al contrato de 8.915 millones que busca el fortalecimiento de la productividad del sector cacautero del municipio de San Diego. La coalición es mayoría en el Consejo Municipal y se ha enfrentado con el alcalde por varios proyectos. Incluso en una sesión del miércoles 22 de febrero, la Alcaldía Municipal y los concejales se enfrentaron por la no aprobación del proyecto que buscaba construir dos centros de vida para los adultos mayores. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 417.